Voy directo a nuestra sede de operaciones en la ciudad de Houston, Texas, y Adriana Braniff, que como siempre nos informa. Quería Adriana, te saludo esta mañana aquí desde Guadalajara. Buenos días, Pedro. Saludos a todos allá. El equipo de Radio Mujer en Guadalajara 92.7, desde donde hoy transmites. Un saludo para todos, Pedro. Y pues sí, tenemos que comenzar diciendo que ayer se escuchó la palabra culpable. Ayer también se vio a un policía con esposas y ayer vimos celebración en las calles. Y lo más importante, Pedro, es que escuchamos a un presidente decir, no podemos parar aquí. Y sí, la noticia es, el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue declarado culpable del asesinato de George Floyd. Y aquí te tengo unas breves imágenes. ¡Qué bárbaro! El persecutor se convierte en lo contrario. Y de esposar, ahora acaba esposado. Y claro, pues los llamados del mundo social en los Estados Unidos para cambiar a las formas y al desempeño de la policía en toda la Unión Americana. Yo creo que va a ser uno de los retos más importantes. ¿Qué opinas tú, Adriana? Pues sí, esto es un drama. De hecho, todo lo que vemos es inusual. Por ejemplo, vemos que se anota en la mano un número telefónico. Y el ex policía, porque sabe que saliendo de ahí, desde donde está, pues ya lo van a despojar de sus cosas y va a acabar tras las rejas, ¿no? Pero lo importante aquí, lo que opino, Pedro, es que este veredicto es, para empezar a decir, que es sumamente raro en un sistema de justicia que no está diseñado para llevar a cuenta a los policías. O sea, no es normal ni común que se le pida cuenta a un policía cuando mata a alguien, porque la ley favorece a los policías. Y por esta razón, pues este veredicto es significativo. Varios factores contribuyeron a este asunto, a este veredicto. Ayer me comentabas, Pedro, el tema de la presión social. Y sí, estoy de acuerdo. Incluso esto podría ser utilizado por su abogado para apelar. Y sí, es verdad, mucha presión social. El momento en el que Floyd muere y pronuncia sus últimas palabras ya icónicas, I can't breathe, o sea, no puedo respirar, pues fue visto por millones, por millones en todo el mundo. Pero además, la parte acusadora sí formó un caso muy sustancioso. Llevó 38 testigos. Muchos de ellos estuvieron ahí ese día. O sea, ellos fueron parte de este drama. Llevaron al adolescente que graba este video que todos vimos, que en ese entonces tenía 17 años. Una docena de policías testificó en contra de Chauvin, diciendo que no siguió los protocolos adecuados, y eso llevó a la muerte a este individuo. Es raro, también hay que decirlo aquí, que los policías declaren en contra de los policías. Es algo que no se ve comúnmente. Y finalmente decir, pues sí, que el problema policial pues no empieza ni acaba con este veredicto del día de ayer. Casos hay todos los días. Y solamente para recordar algunos, este caso de mientras se llevaba este juicio ahí en Minneapolis, matan a un joven de 20 años, una policía que se equivoca y saca una pistola en lugar de un taser, que es este aparato que inmoviliza a la gente. Este es el caso del niño de 13 años, latino, allá en Chicago, Adam Toledo, que muere cuando lo corretea a un policía, trae un arma en las manos, la suelta, alza los brazos y también le disparan. Y ayer, ayer, justo en el momento que se estaba dando el veredicto en Ohio, otro caso, una niña afroamericana, también de 13 años, que llama a la policía por un conflicto en una casa. Ella trae un cuchillo, dicen que para defenderse. El caso es que esté bien o mal, llega la policía y sin preguntarle dispara a esta niña de 13 años. Así es que el común denominador de todo esto, Pedro, es afroamericanos, latinos, minorías, racismo, abuso, Pedro. Es tremendo lo que se está viviendo y curiosamente hay el ingrediente, el ingrediente racial. Yo creo que esa parte también debe de ser vista. Un policía, así, de salida a salida, en el momento de tratar una acción de hacer presencia desde el punto de vista de la ley, pareciera como si así con un ojo avisor viera con quién y en dónde aplicar a discrecionalidad las pautas de la ley en función de si eres blanco o si eres negro o si eres latino o si eres de otras etnias no tan dominantes en los Estados Unidos. Pero sí se ven estas diferencias. Había que describirle a nuestra gente de la radio los ojos de Derek Chauvin cuando recibe el veredicto de culpable. No podía creer, él estaba seguro de que el esquema, el status quo de los Estados Unidos podría protegerlo a él con un cobijo que le impidiera ser calificado como lo que es, un criminal. Sí, es impresionante la cara de este personaje, pero pues ayer Joe Biden deja muy claro que esta es una oportunidad para una reforma del aparato de justicia y lo mismo expresó Kamala Harris que ella pues viene a ser parte de este grupo, este grupo étnico porque ella tiene ascendencia afroamericana. Así es que vamos a ver en qué acaba este asunto que tiene que ser el principio de una gran reforma más justa para todos. Pero antes de irnos rápidamente, quiero, ayer vi una entrevista que le hacen a George Bush y me pareció interesante comentarla hoy aquí contigo porque hemos hablado sobre cuál será el futuro del Partido Republicano. Él es republicano y le piden que describa el Partido Republicano de hoy y esto es lo que contesta. ¿Cómo describiría? I would describe it as isolationist, protectionist and to a certain extent nativist. ¿Are you disappointed? Well, it's not exactly my vision. Es un partido aislacionista, proteccionista y hasta cierto punto niega la convivencia con su postura y dice, bueno, obviamente este no es mi punto de vista de lo que yo creo y sé del Partido Republicano, ahí se justifica, ¿no? Pero pues finalmente lo que le piden es una descripción de lo que ve, no de lo que desea. Y aquí creo que, bueno, la voz de un hombre que fue presidente de los Estados Unidos en un momento tan difícil como por ejemplo el ataque a las Torres Gemelas, se me hace que su voz debe de pesar fuerte y tendrá, por supuesto, Adriana, que ver reacciones en las cabezas del Partido Republicano y por supuesto también en el cuerpo mismo de la ideología que conjunta a millones de norteamericanos a través de ese partido político. Sí, muy interesante lo que dice Bush, él dice que debe ser un partido más moderado, dice la palabra nativista, o sea, los que no les gustan a los otros, es, o sea, quiere él estar solo, esto es una crítica que hace George Bush y bueno, claro que hay que tomar en cuenta también una cosa que decía ayer John Bolton que también se mete a este discurso porque hoy la conversación es qué va a pasar con el Partido Republicano y rápidamente quiero comentarte que Bolton, el ex asesor de seguridad nacional, pues lanza una encuesta y la da a conocer ayer para demostrar que Donald Trump está perdiendo fuerza en el Partido Republicano, dice 56% de los que se identifican como republicanos pues no le darían su candidatura a Donald Trump, él predice que no va a ser el candidato, él dice que esta encuesta la realizó con el motivo para justamente expresar algo que todo el mundo cree que no se ha convertido el Partido Republicano en un culto a la personalidad. Así es que pues eso es lo que dice John Bolton, él cree que Donald Trump ya no está influyendo en este partido y es la conversación que estamos escuchando todos los días dentro del círculo político, Pedro. Lo dramático es que sigue siendo, pero obviamente cada vez en menor proporción. Adriana, te mando un abrazo con mi cariño aquí desde Guadalajara. Gracias Pedro, saludos a todos por allí en Guadalajara. Gracias.